¿Qué tal? Hacemos la pose de tango ahí, fuerte el aplauso, muy bien, ahí va la foto, muy bien, ¿salió? Dale, bueno, recuerden que estamos acá de lunes a viernes, en este fin, a partir de las 7 de julio, todo estuvo ahora bien con la, tengo con los familiares, también, bueno, vamos con la compasita, después la compasita, si bien el taquito militar, si quieren después también se pueden tomar fotos con nosotros, entregar una tarjetita y también averiguar por el material que tenemos acá. Bueno, el aplauso entonces a los baterínes, fuerte el aplauso para Rosana, al aplauso para Rafael, aplauso para Mara, doctor José Carlos, aplauso, 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 la compasita, ahí va la compasita entonces, fuerte el aplauso. Tranquilo, sigo, porque vamos a llamar a la policía de esta policía. Llámela, llámela y traigo una ceja de la bravo. No, por Dios. A que los chicos no... ¡Auto! ¡No aplaudan!